El lunes 20, Luciato Polanski presentó una propuesta integral de transporte que plantea la creación de un fondo solidario y una rebaja diferencial del boleto que sería discutida en el marco de un pacto social. El candidato del partido de la concertación, Albro Garce, respondió a este planteo con dureza. Nosotros, con respecto a esa propuesta, queremos decir que se trata de un planteo que consideramos demagógico y que además en uno de sus puntos contiene un plagio con respecto a propuestas que hemos realizado desde aquí, con el programa Cambiemos Todo. Durante la conferencia Garce profundizó su denuncia. La diferencia entre una propuesta y un planteo demagógico es que una propuesta es una idea fundamentada. En cambio, un planteo demagógico es una idea que no resiste el primer análisis. Esta propuesta que se está haciendo no resiste el primer análisis porque, entre otras cosas, no se dice absolutamente nada con respecto a cómo será financiado, lo cual no es un detalle menor. Instó además a que Topolanski explique esas fuentes de financiamiento. Queremos saber, en definitiva, si el aumento que se proyecta en la contribución inmobiliaria, tal como surge del programa del Frente Amplio, tendría por destino financiar un planteo de esta naturaleza. Garce recordó que hace dos meses había planteado modificar el mecanismo de proventos que cobran los inspectores y funcionarios de la División Tránsito de la Comuna. Centrar la acción de los inspectores en lo educativo y no en el castigo es la intención del candidato. Cuando una idea ha sido previamente planteada ya por una fuerza, si no se hace mención a esa idea previamente nos suena justamente a copia y a plagio.